Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy les voy a compartir este tipo de video en el que les abro la intimidad del correo electrónico, de los mensajes directos que me llegan, que a través de estos mensajes que de repente me sacan de onda por el nivel de antiprofesionalismo, de absurdo, de ironía que me encuentro en las palabras, cuando me pasa eso lo selecciono, lo guardo y después lo comparto con ustedes para darles mis comentarios. Y que de alguna u otra forma a ti te ayude a la vida diaria, a agarrar el pedo de algo que a lo mejor estemos haciendo mal, cómo se ve desde una perspectiva de acá. Con mi poca mucha experiencia les voy a compartir, ya sabes, de forma muy sincera lo que pienso a través de estas pequeñas anécdotas de mensajes que me mandan. Por ejemplo, primer consejo muchachos, cuando le escriban a alguien, porfa, no escriban dando lástimas. El ejemplo que les voy a poner, pues básicamente está pidiendo dinero o mejorar su vida, pero ¿saben cuál es su argumento? Ahorita se los leo literal, el argumento es que su vida está de la chingada y que pues quieres mejorar, nada más. O sea, no hay ningún argumento de, ah, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, no hay una propuesta, no hay algo en lo que medianamente alguien pudiera estar interesado de ayudarle a esa persona. Y como se los he dicho, yo siento a veces, y no solamente lo siento, ha pasado que luego en chats que tenemos de varios amigos que nos dedicamos a esto, nos compartimos un correo electrónico que nos llega y resulta que nos mandó esa misma persona a todos lo mismo. Entonces, pues bueno, se ponen a pescar a ver qué agarran. Y vean esto, güey, dice, yo no soy nadie en la pinche vida, jajajaja, me dedico a supervisar marcas y franquicias, pero pues pinche vida jodida que tengo. Pues está, digo, lamentablemente así pasa en muchos casos, hay personas que se dedican a lo que no les gusta, ¿no? Me gustaría que me ayudaras a ser alguien en la vida para tener dinero y poderle dar una mejor vida a mi familia que tanto amo. Y que son lo mejor en mi vida, así que ya sabes, aquí tienes a un donadie que quiere ser exitoso y famoso y millonario, jajaja, saludos. Pues no lo hace como tan de broma, o sea, sí está pidiendo como algún tipo de oportunidad, pero todo desde la lástima, todo desde una posición súper negativa, que dice, pues güey, no sé hacer nada, pero ayúdame, o sea, ¿neta? ¿Cómo le dices a alguien? Soy un donadie y mi vida está jodida, pero tú me puedes ayudar a ser alguien, no más porque sí. Todo el mundo podemos estar peor, todo el mundo podemos estar mejor, todo el mundo necesitamos ayuda. Pues, ¿qué sabes hacer? ¿Cuál es tu propuesta? Si no te conozco, o sea, si las personas que conoces de repente es difícil empatar con ellas, y es difícil también tú comunicarle a otra persona lo que eres o de lo que eres capaz. Imagínate a alguien con algo tan frío como un mensaje directo en el que no le explicas absolutamente al que le estás escribiendo, no le explicas nada, pues ¿cómo crees que va a trascender ese mensaje más allá de eso? Ahí te va otro, dice, Bueno, esto se pone interesante. O pregúntale a Alex, al cabo este güey es imprudente y puede dar todos los teléfonos que tiene, porque pues no te conozco, o tú fulanito de tal. Ah, pero lo sabe. Seguramente sea una molestia, supongo que quiso decir, será una molestia, pero no quería dejar de preguntarte si tú podrías pasarme el contacto para hablar con Adria o su repre, y contarles la propuesta. Tales podrías tú hacer de intermediario en caso de que ella no tenga representante para Publis, y la maneja directamente a ella. ¡Qué ofertón! Nuevamente, perdón por la molestia, te cuenta que soy fan de la lucha libre. ¡Eres realmente un genio! Ah, gracias por ser fan de la lucha libre, yo no soy luchador. Este, yo también soy fan de la lucha libre, como del cine, como del fútbol y como de muchas otras cosas. Pero, ¿qué pedo con una persona de la nada, una persona que no conozco, me pide el teléfono de famosos porque los quiere contactar para una campaña de publicidad, y además, por si acaso, ellos me quieren poner a chambear de intermediario para... Güey, qué incómodo, ¿no? O sea, ¿qué le contestas? ¿Qué contestas que no sea sarcástico o grosero o que se escuche igual de mal que lo que me están escribiendo? Y ya se los he dicho, muchas veces así sucede. ¿Podría ser normal, y eso no deja de ser incómodo, que entre conocidos nos pidamos el teléfono de alguien que sabemos que el otro conoce? Pero a mí, si un conocido me preguntan sobre un teléfono, yo jamás se los voy a dar sin antes preguntarle a otra persona. Y eso, me voy a tomar el tiempo de perder ese tiempo, ¿no? De hacer, de contestar el mensaje y después ir allá. Oye, ¿qué crees que el fulanito te quiere contactar? ¿Le puedo dar tu teléfono? Sí. Ok. Dice que sí, entonces aquí te... O sea, todo ese tiempo, porque no es una persona la que me lo pide. Me lo piden un chingo. Entonces, es incómodo ya de por sí poner a chambear a alguien o que te pongan a chambear a ti para que contactes con tal o cual persona. Pero a veces lo haces cuando existe un nivel de confianza tal que dices, bueno, güey, hoy por ti, mañana por mí. O alguna vez yo le pedí paro a él, pues que me pida paro a mí. Pues está bien, güey. Pero siempre se le pide permiso a la otra persona. Imagínate que yo le dé el teléfono a esta persona de quien sea. Pues es imposible. Ok, opción B. Yo le hablo y le digo a tal o cual persona. ¿Qué crees? Que te quiere contactar esta persona para una campaña que no conozco. ¿De qué es la campaña? Y no conozco quién es la persona. Pero pues ya estoy de intermediario porque él me dijo que si quería ser intermediario, pues aquí estoy. Mal. Todo mal, todo mal. O sea, yo no sé... O sea, ¿por qué? Porque me vio que entrevisté una vez a él. No mames. ¿Sabes a cuántas personas he entrevistado una vez en mi vida y no los volví a ver? ¿A poco todas las personas con las que hablas tienen su teléfono? Otro. Ahí te va. Invitación. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Fulanita de tal. Qué nombre tan común, ¿no? De todo se llama. Quiero hacerle una cordial invitación a usted para aparecer en uno de nuestros episodios. Ya que actualmente tengo un podcast. Un podcast que estoy haciendo con mi hermano que se llama Tal. Espero y pueda considerar nuestra grata invitación. Esperamos su respuesta. Y ya. No ponen nada más. No ponen de qué se trata su podcast. No ponen un link. No ponen... O sea, imagínate que a la persona que estás contactando para lo que sea. Para mostrar tu trabajo, para pedir chamba, para decir... Lo que sea. Tienes un porcentaje. Imagínate que sea famoso esa persona que quieres contactar a cualquier nivel. Y entonces tienes un pequeño porcentaje de posibilidad de que te lea directamente esa persona. Y si te pega ese porcentaje, tiene su atención por alguna circunstancia y en ese momento te lee. Y no tiene nada de cómo contactarte. No tiene tu teléfono. No tiene tu link. No tiene ninguna explicación. Nada más lee esto. A secas. Y se acabó el foco de atención. Es muy poco probable que esta persona le diga... Ah, gracias por la invitación. Cuéntame más de ti. Como si fuera Whatsapp, güey. Es un mail, cabrón. Donde presentas todo lo que quieres compartirle a esa persona. Y además tienes que ser muy conciso para que sepa quién eres y qué es lo que quieres. Porque ya obtuviste su atención por alguna circunstancia. Si lo vuelves a hacer, no es tan probable. Entonces también tomen ese otro consejo. Den todos sus datos para que sean tomados en cuenta para lo que sea. Aunque le estés vendiendo unos chicles, güey. Di cuáles chicles, güey. Y dónde los compras. Di de qué sabor son. Di de cómo los haces. ¿Por qué? Porque es diferente que tú les vendas chicles y no los que van a comprar en la tienda de su esquina. ¿Me explico? Entonces, no pierdas la oportunidad de comunicar bien las cosas. Siguiente. Este es spam, güey. Cabrón. Tanto los que escriben como los que reciban. No hagan caso de esto. Hola. Nos gustaría pagarle por colocar nuestros contenidos en tu página. Te pagamos por semana 7 mil pesos. Nuestras marcas son Nestlé, Nike, Puma, Nissan. Avísame si estás interesado. Esto se escucha más chafa y con poca credibilidad que nada. Ya no tengo ni siquiera que explicar por qué. Pero vamos a desmenuzarlo. Si te vas a quien lo manda, pues te está escribiendo una persona con arroba gmail. Se llama pulanita de tal agente punto no sé qué arroba gmail. Si es de una compañía que tiene estas marcas, Nestlé, Nike, Puma, Nissan, no tiene ni para un arroba de su empresa o cómo. Qué cabrón, güey. O sea, te escribe una persona de la nada para ofrecerte una campaña basada en no sé qué. Diciéndote ya de entrada que te ofrece una cantidad. Pero no te dice de qué agencia es. No te dice por qué sus ma... Dice, nuestras marcas son... O sea, ni siquiera dice que es una agencia. Yo estoy dando por entendido que es una agencia. Dice, nuestras marcas son Nike y Puma. Imagínate, ahora resulta que el dueño de su propia competencia es la misma persona. No te dice de qué se trata la campaña. 7 mil pesos por qué. 7 mil, o sea, me están escribiendo a mí, ni siquiera me ponen hola Alex, ¿no? ¿Cómo sabes que cobro 7 mil pesos y no 7 millones de dólares o 7 pesos? ¿Por qué? ¿Cuántos seguidores tiene mi página para que tú estés interesado? ¿Qué tengo que hacer? O sea, vuelvo a lo mismo. Spam total. No pierdan el tiempo. No hagan caso. Sí, de casualidad yo estoy juzgando mal y no es spam. Pues qué pendeja forma de querer convencer a alguien, güey. Qué tontería es eso de contactar de la nada queriendo farolear con marcas random. Que se te viene a la mente y que dices que a mejor se interesa esa persona. Y que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cómo puede ser dos marcas deportivas competidoras? Estar en la misma agencia o estar con el mismo dueño. Eso es imposible. La neta es una mamada esto, güey. Y más te ofrecen una cantidad basada en qué cosa? En nada. Siguiente. Información sobre video de cumpleaños. Buenos días. Me gustaría dar como regalo de cumpleaños un video de un saludo. Es muy fans tuyo. Si es así, me podrías dar toda la información, por favor. Bueno, gracias a ti y a las personas que me piden. No, no vendo saludos. Pero, como consejo, vuelvo a lo mismo, lo del foco de atención. Yo no vendo saludos. A lo mejor lo que pensaban es que yo les mandara una página de estas donde las personas venden saludos. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo un arrebato de buen pedo y tengo tiempo y le quiero mandar saludos? Pues no me dice quién es, para quién es el saludo. No me dice nada. Entonces, no puedo mandarlo, aunque quisiera, aunque tuviera un chingo de tiempo. Entonces, pues bueno, no vendo saludos. No hago saludos. Obviamente, si me encuentro a la gente en la calle, pues obviamente sí lo voy a hacer. Siempre lo he hecho. Pero así como que hacerlo por negocio, no. Lo que les he dicho acerca de los políticos y el criterio que tengo yo para aceptar a ciertos invitados. Lo he comentado en muchas ocasiones durante mucho tiempo, muchos años. La gente que tengo de escorpión al volante invitada es gente de trascendencia nacional o con carrera, con trayectoria. Y en el caso de los políticos, no están considerados a menos que sea de interés nacional. Ya parezco merolico, lo he dicho mil veces. Sin embargo, cuando ven que yo entrevisté a algún candidato presidencial en el pasado o en el presente, pues todo el mundo se apunta, ¿no? Y entonces me empiezan a llegar cualquier cantidad de correos. Unos haciéndose super güeyes, ¿no? Como que siento que el diputado, el senador, el político en general dice, escríbele tú a tu nombre y a ver qué te contesta. Y otros ya directamente, pues, pidiendo un espacio. Entonces, está extraño, ¿no? Y luego es peor cuando me mandan el recado, no en mail, sino con terceras personas o con algunos famosos, amigos famosos, amigas famosas, que me dicen, ay, oye, es que dice fulanito de tal que si lo puede subir al volante. Yo, ay, cabrón, este sí, pues, que se comunique con tal o cual persona. O sea, es incómodo, güey, ¿no? Alguna vez una persona que canta, que tiene mucha fama, me dijo, sube a esta persona, es un favor personal. O sea, obviamente no lo hice, ¿no? Pero contados los políticos que he subido en mi vida con los dedos de una mano. Y dije, güey, es que, ¿por qué voy a subir a alguien que pertenece a un sector de la Ciudad de México tan pequeño que no, güey? Entonces, pero te ponen en esos predicamentos y te ponen en esa posición incómoda, pues, de tenerlos que mandar por un tubo, güey, ¿no? Y ya, de plano, pues, cuando se atreven a escribir abiertamente, llegan correos como este. Hola, Alex, espero que estés muy bien. Te escribo para ver si existe la posibilidad de hacer una colaboración con tal persona que trabaja en el Senado, ¿no? Esta persona es alguien con quien tendrías uno de tus grandes programas. Realmente, al ser una milenial, entiende totalmente tu formato. Estoy al pendiente. ¿Qué le contesto? Pues, no le contesto nada. O sea, ya lo he dicho muchas veces. Y, bueno, cuando llegue ese tipo de correos, pues, ya tantas veces que lo he dicho, pues, es, o sea, no, ¿no? O sea, cuando ya llegan a contactar a alguien directamente de mi equipo, pues, así es. Aquí tengo otro correo. Dice, ¿qué tal, mi buen Alex? Te saludo desde un estado. Espero te encuentras bien por tierras catarinas aún cuando estaba en el Mundial. Te escribo para hacerte una propuesta de entrevista al volante con la escorpión dorado y tal persona. Esta persona es de la política que ha dado de qué hablar en los últimos años. Su transparencia para decir las cosas y su populismo lo catapultaron a que, gracias a él, se hayan conseguido buenos puestos en el gobierno. Si es que te llegara a interesar la propuesta y más o menos sabes de quién hablo, no dudes en contactarme para poder hacer el acercamiento con esta persona. No le he dicho nada aún para no inquietar las cosas. Pero sé que estaría muy feliz de hacer esta entrevista contigo. Mi nombre es fulanito de tal y practico ciclismo con él. O sea, ni siquiera es una cosa oficial, ni siquiera es... O sea, está muy extraño. Imagínate que si estuviera interesado yo, pues, güey, una persona con la cual practica algún deporte, pues, no creo que sea la forma más ideal de contactar a un famoso, a una figura pública, a un político, ¿no? Pero bueno, este cuate, según esto, me escribe como a su nombre, a su propio nombre, sin que lo mande nadie del gobierno. Bueno, entonces, pues, menos. Está como extraño. Otras así de plano. Hola, disculpa, ¿cuánto cobras el programa al volante? Espera un deputado federal. Quedo pendiente, saludos. Y, obviamente, me escribe desde un arroba Gmail, ¿no? Entonces, pues, güey, no se ayuden, compadres. O sea, hagan las cosas de manera más formal. Y, bueno, que sepan eso, ¿no? O sea, les estoy diciendo, por mencionarles una chamba, una actividad, pues, la política, pero ya se los puse también en los ejemplos más comerciales. Hagan una cosa mucho más formal para que exista una buena comunicación. En el caso de la política, pues, ya lo he dicho muchas veces. Continuaremos el resto del año, a ver si nos alcanza el año, si no, también todavía tenemos el 2024, para tener a todos los candidatos a presidente de México. Y los demás, pues, no, por lo que ya hemos dicho muchas, muchas, muchas veces. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este anecdotario y, este, y díganme, por favor, alguna otra sugerencia que tengan. Con mucho gusto la tomamos en cuenta. Pásenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Pásenla chido, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.